Esa droga, mami, yo nunca la quiero Me lo quiero hasta que me hablan de dinero Estas perras quieren que le pase el dato peluquero Pa' copiar mi luz entero y no entienden que no quiero A veces yo quiero una baby pa' agarrarla por el pelo Tomar una patilla pa' saber cómo me quedo Público una foto que se llama por el putero Si no sé si solo quiero a veces creo, mami, yo no como perro Ya sé yo quiero ver todos los culitos Y después no se me acerquen que digan que estoy chulito Yo sé con lo que pienso, pero eso no lo publico Cuando vio domingo encima, eso es ridículo Me fui de la ciudad, nunca supe cambiarlo, me estaba pasando Ya, mira, 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 aparto a su lado porque yo Toma y cambiando, a veces porque se están aparatando Que me caería y me está equivocando Díganse quién soy, pero a su lado está apostando Yo no tengo tiempo de estar, no me estoy creando Tome por ti, recorriendo kilómetros, bebé, fue así Y aunque mi tiempo valga más que mi IP Llegué a buscarte por las calles de Madrid Y fumo conmigo y la suyo la nota Trae ese culo pa' ver cómo rebota Yo soy un chulo y eso aquí te pones loca Te pones diva, una estrella y una otra, yeah Bebé, me estando loco, digo La puse a perrear y me dijo que soy solido Tú estás sola y yo también solito Pero en el fondo sé que no te necesito Estoy insólito, yeah, yeah Como la vida me diste la espalda Con la mano pa'l mur y moviendo la nalga Me dijo pégate, quiero que tú lo parta Yo que soy bellaco, lo entré sin dudarla Como la vida me diste la espalda Con la mano pa'l mur y moviendo la nalga Me dijo, pégate, pero que te aparta Yo que soy bella con el tren, salzala Fui a la ciudad, nunca supe que mierda me estaba pasando La gente me mira mal y me aparta solo porque yo también No sé por qué se está laborando Que a mí, que a mí, ella, yo me estaba equivocando Ni yo sé quién soy, pero a su lado está costando Yo no tengo tiempo, esto me va a estar metiendo Yo no tengo tiempo, esto me va a estar metiendo